Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes Sin embargo, los elementos de tránsito y vialidad que tomaron conocimiento del percance vial y del estado inconveniente en el que manejaba el responsable, no fue detenido por la autoridad Noticieros Rancherita del Aire buscó a la directora de tránsito y vialidad, Sonia Carolina Diego para encontrar respuestas sobre dicho accidente, pero no fuimos atendidos Cabe mencionar que al Ministerio Público de Asuntos Viales de la Fiscalía General de Justicia dijeron desconocer del accidente, ya que no fue consignado ningún informe policial homologado